Paloma Meccan Te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, enamorado, 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 me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya adiós, cómo no decirle que te amo, cómo no decirle que te amo, si me has preguntado, yo le he dicho que no, yo le he dicho que no. Si yo te estoy con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te ameres, ya no te ameres, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño. No te ameres, ya no te ameres, ya no te ameres, ya no te ameres. Discúlpame por su ponerte especial, por creer que eras más alto que la luna. Viví en una caja, viví en una jaula de cristal, pero hoy quiero volar, por ninguna, aténtame, no quieras darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura. Perdóname, perdóname por darte el corazón, mi única intención, era ser tuya, cuanto antes, vete por favor, si te hace tarde, adiós. Fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía. Fue mi error, mi fantasía, fue mi error, mi fantasía, confundir amor total con cobardía. Sin él, se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir. Hasta siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir. O sea, que mi vida no era tan mía, también era ver. O sea, que mi vida no era tan mía, también era tan mía, también era tan mía, también era tan mía. O sea, que mi vida no era tan mía, también era tan mía, también era tan mía, también era tan mía, también era tan mía. O sea, que mi vida no era tan mía, también era tan mía, también era tan mía, también era tan mía. Y hoy no sé vivir sin él. Tú dices que no, que no, sino que son cosas mías. Dices que no soy la misma Que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experta En convertir blanco en negro Verdades y mentiras Dices que te has cambiado Que soy la que imagina Pero no Pero no, no, no Quizá me miren tus ojos Quizá me miento a tu voz Pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que hay quien más me enamoraba Ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso Lo dijo todo Te ayudo a lo mentir de tus palabras Tu mente es fuerza y disimular Pero tu boca comprensionó Yo te creí Cada mentira, cada historia, cada cuento Cuando decías hay que darle tiempo en tiempo Mi amor es todo Siempre dispuesto Yo no sabía Que tú jamás podrías amar como yo pero Mi corazón ya tiene un daño Irreversible Puedes hacer Todo lo que necesito Es verde para ti Pero lo juro Ya no me puedes ni tocar Estoy bien Si no me avance Envenenar Con tu mirada De mis pedazos Me logré reconstruir Pero lo juro Si no regreso Fue la última llama Tu amor fue todo Pero va a volver Se enganar Basta saber Lo que se siente Estar sin mí Completamente Grimada Para ti Y con las ganas Que yo tenía de una vida A tu lado Fue de mis sueños Y mis alas Como te han dado Lo que te quise Fue demasiado Todo lo que necesito Es verte partido Pero lo juro Ya no me puedes ni tocar Estoy bien Ya no me avance Envenenar Con tu mirada De mis pedazos Me logré reconstruir Pero lo juro Ya no regreso Fue la última llama Tu amor fue todo Pero va a volver Se enganar Basta saber Lo que se siente Estar sin mí Pero lo juro Ya no me puedes ni tocar Estoy bien Ya no me vas Con tu mirada missions Ni mis pedazos Me logré Reconstruir No, no, no 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 No, no Completamente Blindado Para ti Completamente Blindado Para ti Completamente Para ti Completamente Para ti Completamente